hola hola qué tal amigos buenos señores las grandes ligas continúan a todo vapor muchas sorpresas una mala racha que ha dejado a todos impresionados un retiro que nadie esperaba y unos logros que valen la pena felicitar así que usted atento porque en este resumen se los cuento todo los yankees de nueva york tienen el peor récord de la liga americana por primera vez desde 1968 los yankees de nueva york perdieron este domingo contra los reyes de tampa bay para tener una marca de 5 10 el equipo de la división este de la liga americana no tiene una marca negativa desde este punto desde la temporada 1968 el equipo fueron barridos en su casa en el yankee stadium por los visitantes para grabar el mal momento mañana martes los yankees comenzará una serie de dos partidos contra los bravos de atlanta jay bruce anunció su retiro inmediato en medio de la mala racha de los yankees de nueva york solo el bajo rendimiento ha sido constante para mí dijo sentí que no podía hacerlo y a un nivel aceptable para mí bruce le informó al manager de los yankees de su decisión durante una reunión de 20 minutos en la oficina el viernes y luego hizo un anuncio público antes del partido del domingo bruce fue a los entrenamientos de primavera con los yankees con un contrato de ligas menores y entró al roster de las grandes ligas como primera base cuando el look boy sufrió un desgarro en el menisco de la rodilla izquierda ganando un contrato por un año de 1.35 millones de dólares seleccionado por los rojos en la primera ronda del draft amateur del 2005 bruce de 34 años fue convocado al juego de estrellas en tres ocasiones y conectó 319 honrones para seis equipos fue titular en el día inaugural de esta campaña con los yankees de nueva york yadier molina es el primer jugador en alcanzar 2.000 juegos detrás del plato en un solo equipo el receptor yadier molina se convierte este miércoles en el primer jugador de la historia en llegar a los 2.000 juegos atrapados detrás del plato vistiendo el mismo uniforme ganándose la ovación de los aficionados presentes en el bush estadio en estadio de los cardenales de san luis molina está en el sexto lugar de la historia de los receptores con más partidos disputados detrás del plato pero es el único en haberlo hecho jugando y vistiendo un mismo uniforme en esta temporada del 2021 en las grandes ligas que seguirá aumentando las estadísticas marcan que es desde su debut en las grandes ligas molina ha estado detrás del plato en 2000 de los 2.608 partidos de la temporada regular de los cardenales de san luis equivalente al 77 por ciento de los juegos disputados por el equipo molina también cuenta con el honor de haber atrapado 101 de los 116 juegos de la post temporada del equipo desde el 2004 hasta hoy lo que significa que estuvo en el 87 por ciento de los juegos que disputaron los cardenales ganó dos series mundiales y tiene nueve guantes de oro carlos rodón lanzó el segundo juego sin hits de la temporada 2021 carlos rodón perdió un juego perfecto con un auto en el noveno cuando golpeó a robert pérez con un lanzamiento pero aún así lanzó su vigésimo juego sin hits en la historia de los chicago white socks los empires rectificaron la decisión tras la revisión de la jugada para el delirio de la brigada multitud white socks le brindó a rodón todo el apoyo ofensivo que necesitaba plantar seis carreras en la primera entrada contra el lanzador de los indios de cleveland sac play sack simplemente me siento muy bien por estar sentado aquí diciéndoles cómo domina el juego de hoy me siento muy bien jamás había logrado esto de verdad nunca había lanzado así a este nivel al menos y me siento muy bien al decir que lo logré dijo rodón usted está atento porque más allá del béisbol con nícols de peña continuaremos con más